¿Qué es el senador Zamora? Estamos hablando de que se siga modernizando con los edificios públicos. Sí, por supuesto que eso también aquí en la capital influye mucho en la ciudad. Eso es un, vuelvo a reiterar, un trabajo más prolijo que pueden hacer desde los fiscales y ayudar a la justicia a resolver los problemas así más inmediatos que puedan surgir. Por eso les digo que para nosotros esto, no para los funcionarios, ni para este caso, para el INDEN, sino para toda la sociedad. Bueno, la verdad que en mi caso yo soy un soldado de este proyecto político del Frente Cívico, así que si el Frente Cívico ha decidido que ocupe una banca a nivel nacional y el pueblo así lo decida, por supuesto que es un compromiso muy importante y a la vez me siento orgulloso, satisfecho de ir cumpliendo con lo que se me ha encomendado. Bueno, a ver, nosotros ya hemos pasado varias elecciones y seguimos trabajando de la misma manera. Esto no nos va a detener en trabajar. Yo voy a, hasta el último día de mi mandato, voy a seguir inaugurando, licitando obras para que Santiago siga creciendo. Anoche inclusive hemos inaugurado, dejando habilitada, el tramo este de la semipeatonal, como la llaman, de independencia entre Avellaneda y 9 de julio. Y en el transcurso de estos días, de la semana que viene, vamos a estar inaugurando también la 24. Y ahí vamos a parar hasta finalizar las fiestas de julio de Santiago para continuar con las demás cuadras que están proyectadas.